Estoy jarto, ven, 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 que me levanté ahora y ya, el de los palos. Y yo no hago el que no sabe pasáver, sabe que tú sabe, que tú sabes, que tú sabes pasáver. Y si tú supieras cuántas tiraderas, lo he hecho el dompa, pero a la chupamela pasáver. Saben que tú sabe pasáver, saben que tú saben pasáver. Tú tengo un hilito quillao con toito, ya el serba llora si solta el Marcelito pa' saber. Saben que tú sabes que tú sabes pa' saber, saben que tú sabes pa' saber. Ya alterao, bájale ese mono a mi hermanao, que aquí nadie tiene que ver con que si tú he fumao, que me tiran par de chicas de aquel lao, dos luces mariconeao, quiero un trío y no he obligao. Esa corneta, ya déjamele esa cantaleta que es una fanática que mandó fotos de la teta. Pregúntele al cuti que él está claro de mi letra, sombra, apréndeme la vaina pa' desahogarme. Y ahí lo que tú no sabes que todo el mundo sabe que yo sé que es, Saben que no saben que no saben pa' saber, saben que no saben pa' saber, saben que no saben pa' saber. Y lo que tú no sabes que todo el mundo sabe que yo sé que es, Saben que no saben que no saben pa' saber, saben que no saben pa' saber, saben que no saben que no saben. Lo que tú sabes, 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 que tú Me iré doy, que se tranquila